La Universidad del Magdalena continúa con el compromiso en los procesos y políticas de inclusión que cobijan a la comunidad diversa no sólo del alma mater, sino del Magdalena y el resto del Caribe colombiano. El Comité de Inclusión e Interculturalidad de esta Casa de Estudios Superiores llevó a cabo su primera sesión con todos los miembros pertenecientes a éste, en el que se dialogaron temas claves sobre la reglamentación que cobija el Comité. Precisamente queremos llevar pues todas las ideas de cada uno de los colectivos que se encuentran dentro de esta universidad llena de diversidad, que precisamente quiere apelar a la inclusión y a la interculturalidad porque son esas comunidades vulnerables que necesitan de esa protección. Es importante recordar que bajo la Resolución Rectoral 671 del 2021, fue creado el Comité que tiene como objetivo direccionar, concretar y articular procesos de inclusión en todos los escenarios educativos, culturales, de liderazgo y política institucional de los grupos poblacionales diversos. La verdad es que es bastante interesante y es muy importante porque nos está generando un espacio dentro de la misma comunidad universitaria donde está visibilizando a este tipo de comunidades, donde están visibilizando a las madres y donde se está mirando y se está teniendo en cuenta la necesidad que hay dentro de la misma comunidad universitaria. Pensar en la coexistencia de diversas culturas dentro de la universidad, también pueden existir garantías de acompañamiento para una permanencia, teniendo en cuenta que no se permanece únicamente porque el estudiante asista a clases, sino que asistir a universidad implica asistir a jugar fútbol, a ir a la cafetería, a ir a la biblioteca y que existan toda esa serie de garantías para que posteriormente pueda graduar a tiempo y tener profesionales de alta calidad independientemente de su característica. Esta primera sesión se convierte en otro de los avances y logros enmarcados en el Plan de Desarrollo Unimagdalena Comprometida 2020-2030, donde las políticas institucionales en materia de inclusión cada vez son ejemplo a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!